¡Joel! ¡Escúchame! Todavía hay un montón de cosas que cargar en el carro. Apórate, pues. No te puedo ayudar, pero se puede abrir la puerta. ¿En quién estás pensando, ah? ¿Ah? Te dije en quién estás pensando, Joel. Ah, en... en ti, en ti y en nuestro hijo. Sí. No te creo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque... estás... feliz. Verónica, hazte ver, ¿ya? ¿Sabes qué, Joel? Pienso que... nunca debimos regresar. Pero... Joel, ve detrás de la madre de tu hijo. ¡Ve! Mamá, yo cuando sea grande y mi novia está esperando un bebito, yo no lo voy a hacer llorar. Yo creo que debería olvidar a ese muchacho de una buena vez. Con permiso. Mi corazón está lleno de retazos. Te encargas tú de ser lo que es pedazo. ¿Mía? Confirmado. Salimos esta noche. Vero, 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 Vero. Vero, te juro que yo quiero ser papá. Por favor, perdóname, ¿sí? Discúlpame. Además, deja de llorar porque le vas a hacer daño al bebé. Es que tú no me entiendes, Joel. Yo no te he hecho nada malo. ¿Por qué puedes quererme como yo te quiero? No me entiendes. Ya, Benito. Ven, ven, ven. Ya me voy. El padre quiere que lo ayude con la misa de las seis y media. Está bien. Después de la misa vengo, ¿ya? Ya. Ya me voy. Ya dijiste eso. Chao. Chao, señora. Chao. ¿Contenta? No soy yo quien debería estarlo. A ver, Jaimito. No sé por qué me castigas. Pero no es un castigo, hijito. No voy a ser papá hasta los treinta años.